El Paseo del Bosque Con menos de una hora de iniciada esta feria es un récord de visita de gente Vamos a recorrerla a disfrutar y quien te dice que por ahí podemos comer algo Feria de sabores en nuestra localidad, primera vez que se realiza Nosotros estamos en el stand de la PAC, Asociación de Productores Agrofrutícolas de El Calafate Vamos a charlar en este caso con los protagonistas de esta tarde soleada aquí en nuestro querido Calafate ¿Cómo le va? ¿Cómo viene la venta en este caso del ajo? Sí, bastante bien, ahora liquidamos todo en un ratito La gente tiene incentivo de comprar todo esto que en este caso Es natural y libre de químicos Todos nosotros usamos de base el humo de lombriz para fertilizar ¿Qué es lo que están vendiendo? Hoy vendemos humo de lombriz, lechugas, habas Porque ahora está más acotadito por la época Según la época es lo que se produce, como es todo casi el aire libre Tenemos los papines, igual los vendimos todos Ahora nos quedan nabos, algo de habas y ajos ¿Cómo ve que se realiza esta feria aquí en El Calafate? Está bueno para incentivar la producción local Que la gente no se quede en casa y empieza a hacer algo ¿Supera las expectativas por lo menos por ahora? Sí, está buenísima, sí La verdad que pensábamos que iba a venir mal tiempo, pero está buenísima Ideal para el mate, ideal para la merienda Estamos frente a uno de los estandos donde se están vendiendo panes caseros ¿Cómo viene la venta? Muy bien, muy bien, recién llegamos y queda poco ya ¿Cómo ves esta iniciativa que se realiza en El Calafate? Por primera vez, si esta feria de sabores patagónicos, por decirlo de alguna forma Muy buena, motivadora, está buena, sí Para la gente que quiere empezar y ver si sus productos le gustan a la gente, está buena Contame un poquito qué es lo que estás vendiendo hoy Panes caseros, multicereales, saborizados, semillas sin sal, torta frita, algo patagónico Todo eso lo haces vos Tarta frita patagónica, este tamaño, sí, todo de elaboración caserita Bueno y me imagino que pensando ya para mañana, porque esto continúa en el día de mañana y vas a tener que ampliar la producción La verdad que sí, sí, porque no llegamos, no llegamos Superó las expectativas que tenía yo Llegamos hasta el Paseo del Bosque, estamos con el Secretario de Cultura de nuestra Municipalidad de El Calafate Carlos Maceis, se realiza el primer encuentro de Caminos de Sabores Patagónicos La verdad que con un día especial, la gente está viniendo, muy buena participación Sí, la verdad que sí, realmente sorprendidos por la gran cantidad de gente que pasó hoy a partir de las 12 del mediodía A ver los productos, a comprar, eso quiere decir que la gente le gusta esto Y creo que desde el municipio, la Secretaría de Cultura se va a seguir apostando a esto Para que esto siga creciendo, esto no es que se hace hoy y no se vuelve a hacer Sino que esto está apuntado a que sea una de las más grandes ferias de productos regionales de la Patagonia El lugar está, las condiciones están, la infraestructura está como para poder albergar Hasta inclusive algunos que se animen del interior de la provincia a venir a probar, en este caso, esta nueva feria Sí, esa es la idea, la idea es que venga gente de la provincia a participar Esto surgió de una idea del taller de Artes y Oficios de Fernando Arteaga Que está coordinando el taller Y bueno, nosotros de la Secretaría de Cultura, completamente comprometidos con toda esta iniciativa Desde el Intendente, todos Y la idea es que siga creciendo y que se vayan agregando cosas Hoy quedó comprobado que la gente pide esto Así que bueno, la idea es también agregar en todo lo que son los bufés que se usan Para nuestra fiesta nacional del lago Que ahí hayan todo lo que sea comidas regionales Sea cazuela de cordero, sean comidas típicas del sur Para que la gente tenga las distintas alternativas para poder disfrutar de todo esto Estuvimos charlando con algunos de los que están participando en esta feria Están todos conformes, todos superaron sus expectativas Me imagino que la próxima de diciembre va a ser mucho más grande Y el día de mañana hasta inclusive con más productos Sí, sí, nosotros como te digo, es algo que en mi forma personal Es la primera vez que incursiono en todo lo que tiene que ver con todo esto Así que bueno, realmente muy contento La idea es consensuar con los distintos productores de Calafate Para ver, porque ellos también se manejan con un calendario, ¿no? Así que bueno, la idea es que ellos también nos asesoren un poco De qué fechas son realmente productivas para poder llegar a hacer una feria Del aspecto al que queremos llegar Sabemos que en Calafate también hay gente que tiene invernaderos Que tiene producto durante todo el año Que bueno, por ahí esto se armó bastante rápido Por ahí no hemos podido comunicarnos con todos Pero la idea es que participen todos Como decías vos, el lugar está, la infraestructura está Hay que aprovecharla y seguir dándole el uso que realmente se merece este anfiteatro Vimos que uno de los que están por ahí más visitados Es la Escuela de Artes y Oficios Sí, los chicos tienen un incentivo cada vez mayor Recordamos cuando fuimos a visitarlos Hicimos la nota que recién estaban comenzando con la producción de licores Hoy ya es furor la venta Lo demostraron en la fiesta del lago y hoy también Sí, sí, es un sueño que ya prácticamente lo estamos tocando con las manos Son políticas de una gestión que se han tomado Que creo que han sido al 100% de positivo Todo lleva tiempo, esto no se arma de un día para el otro Cuesta acomodar los horarios para los jóvenes Que era lo que está apuntado en la Escuela de Arte y Oficios Pero bueno, siempre con las ganas, el entusiasmo Con gente que conoce el tema, como es Fernando Que él está poniendo también todo su conocimiento en esto Lo quiero decir porque es una persona que constantemente estamos trabajando juntos No solamente él con el taller de arte y oficio Sino constantemente tirando ideas y proyectos Para que la cultura de Calafate siga creciendo Que es lo que está pasando hoy No solamente en el ámbito de eventos del Estado Sino también en todo lo que es privado El centro cultural es algo que no para ningún fin de semana Está con mucha actividad cultural Esto que se incorporó ahora Creo que estamos por un muy buen camino Y como te digo, con políticas determinadas Que se toman Que son 100% positivas Y bueno, realmente si no fuera por esas decisiones Sería muy difícil de hacer todo esto No, no! No, no! No, no! Gracias.